Hola que tal amigos de Presmar, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es App de Miércoles Hola que tal amigos de Presmar, hoy día les traemos dos aplicaciones estupendas, una para cámara y otra para editar los iconos de nuestro smartphone, espero que les guste Nuestra primera aplicación se llama Materialize y nos va a permitir lo que viene a ser editar nuestros iconos de nuestro celular Muchas veces lo que viene a ser las marcas traen una iconografía que a veces no nos gusta, nosotros podemos adaptarla al Material Design En este caso por ejemplo vamos a coger Instagram y tenemos las formas como la podemos adaptar, círculo, si no así en un cuadrado, si no blanco, con blanco, auto file Y podemos también exportar de la galería, en este caso podemos editar como a nosotros nos guste o dejarnos como ya está En este caso a mi me gusta lo que son circulares para poder tener una forma mucho más bella y vamos a mandarlo al Home Si vamos a buscar la aplicación que tenemos, acá está en Home y nosotros vamos a poder ver, yo también he cambiado la de cámara Y podemos ir adaptando las aplicaciones a lo que viene a ser el Material Design y podemos ir nosotros personalizando nuestro launcher a la manera que nosotros nos guste Es bastante simple, pero es bastante buena para los que nos gusta personalizar a full Nuestra siguiente aplicación es de cámara y se llama Powercam Que nos va a permitir, como siempre les muestro aplicaciones para editar fotos Esta también es una de las mejores que he podido encontrar en la web y que no los va a decepcionar En este caso podemos editar directamente una imagen Por ejemplo acá tengo la de un amigo que está trabajando Y podemos desenfocar en forma de círculo lo que viene a ser óvalo, libertad o horizontal Podemos jugar con el enfoque junto con nuestros dedos Podemos nosotros girar y desenfocar lo que nosotros gustamos También podemos ajustar lo que viene a ser saturación, brillo, contraste, nitidez y más En ese caso, y también nosotros podemos recortar, girar y salpicar También podemos ir picar manteniendo un solo color O si no también podemos hacer que mantenga un color y volver nuestra foto un poco más amigable y más juguetona En este caso tenemos estas aplicaciones Y además podemos también tener lo que viene a ser collage de diferentes tamaños Podemos ver las galerías de fotos que nosotros hayamos combinado Capturar cuadrículas múltiples y también lo que viene en el fix shot Nosotros podemos en este momento, vamos a tomar una foto Por ejemplo acá que estoy tomando Lo que viene a ser el lente de la cámara Y vamos a tomar una foto de nosotros hablando directamente a la cámara Y podemos tener lo que viene a ser Podemos retomar la foto, podemos editarla también Si nos gusta, vamos a pasar a edición En edición podemos subirle el rango dinámico Podemos ponerle pegatinas, powercam por ejemplo por acá Podemos también subir, hacer otro tipo de foto con un doble de fondo Podemos formar un collage o hacer muchas cosas más con esta aplicación Tiene bastantes cosas intuitivas, bastantes cosas entretenidas que yo la recomiendo Espero que les haya gustado estas dos aplicaciones de la semana en apps de miércoles Hasta luego, me despido Juan José Aniel No olvides suscribirte, darle like al video Y si te gusta la tecnología, compártela para que llegue a más personas